Que me digas que ahora el amor sabe mal, que me digas que el sol no va a dejar de armar Es que le denuncia a los lujos noche Es mirar la montaña y decir, no podré superar esta prueba Que puede matar cuando estás justo ahí, de poderla alcanzar Yo sí creo que mal nos podría caer, olvidarnos que aún este amor puede ser Mentira, que el amor se nos fue de la piel Es mentira, que los besos causan la piel Es mentira, que mi cuerpo confunda, que la mafia termina y me sabe a mentir Es mentira, mentira, que el fuego algún día se acaba, es mentira Que las dioses volverán a ser, es mentira Que los besos causan la piel, que la haces como un barco mirado en la orilla Juro que es mentira Juro que es mentira Mentira, que el amor se nos fue de la piel, es mentira Es mentira, que los besos no saben a la piel, es mentira Que un cuerpo tendría, que un cuerpo tendría, que la magia termina Que la magia termina, me sabe a mentira, mentira Que no puedo algún día, se acaba, es mentira Que el adiós es volverán a ser, es mentira Que tus ojos se olviden Que la haces como un barco mirado en la orilla Por lo que es Medina ¡Billy y Panty de Miami! ¡Aplaudan muy fuerte! Que el amor se le muere Que el amor se le muere Que el amor se le muere